Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Mauricio Flores Moreno. Estamos tratando la materia de intervención psicológica en la organización. Dentro del siguiente video vamos a tratar de entender un poco cómo es que funciona la psicología dentro de las organizaciones y cómo ésta infiere tanto en la vida de los integrantes como dentro de la misma organización. Gracias por aceptar la entrevista, pues vamos a empezar un poco con lo que haces profesionalmente. Bueno, mi nombre es José Antonio Gómez Álvaro, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en Boca del Río. Actualmente estoy desarrollando como incident manager en una empresa de consultoría de tecnología de la información. ¿Nos puedes hablar un poco más de tu currículo? Soy originario de Córdoba, Veracruz. Llegué a la Ciudad de México hace aproximadamente cinco años. Cuando llegué a la ciudad empecé a trabajar como becario en una consultoría de tecnologías que es norteamericana. Ahí estuve trabajando en un proyecto para un banco. Lo estuve aproximadamente seis meses. Después de estar en esta consultora norteamericana, estuve también como becario en una empresa de telecomunicaciones. Bueno, realmente tiene un rango de negocio muy amplio. Estuve como becario de soporte técnico. Estaba trabajando en la parte de redes, específicamente en las redes de acceso. Después pasé, bueno, me dieron la oportunidad de ser ingeniero de soporte senior. Pasé a estar dentro de la misma compañía. Estuve, digamos, entre becario e ingeniero de soporte. Fueron aproximadamente un año y medio. Después de esto estuve trabajando para otra empresa de telecomunicaciones ya como supervisor de soporte técnico y de proyectos de nuevas implementaciones, proyectos de nuevos desarrollos de software y cuestiones de este tipo. Y bueno, hace aproximadamente tres años pasé a otra empresa que se dedica más al tema de sistemas. También es una consultoría, pero está más enfocado al tema de integraciones en bases de datos, aplicaciones, front-end, back-end y todas estas cuestiones. Entonces, cuando empezaste, ¿cuántas personas tenías a tu cargo? Cuando tuve un rol de liderazgo fue en esta última empresa que te comento. El máximo de personas que llegué a tener a mi cargo fueron 35 personas. Era un proyecto mediano, digamos. Dábamos soporte a cinco aplicaciones críticas de nuestro cliente a nivel global. Y estos equipos de soporte que están involucrados, supongo que son como matrices, ¿no? Es como un equipo de trabajo y luego ustedes que están, digamos, encima de ellos, de alguna manera supervisando el trabajo de estos equipos de trabajo, ¿cierto? Es correcto. Y como te decía, dependiendo del tipo de incidente, podríamos involucrar por lo menos, por ejemplo, perdón, al equipo de redes, al equipo de servidores, al equipo de aplicaciones. Entonces, depende, ¿no? Realmente la cantidad de... De problemática existiendo. Ajá. Así es. Dependiendo del incidente es la cantidad de involucrados. En el incidente surge esta problemática y es la forma en la que se vinculan las personas, supongo, en la red. O sea, toda esta parte de comunicación siempre es a distancia, ¿cierto? Sí, pero muchas veces sí necesitamos el apoyo del equipo técnico en sitio. Entonces, para esto, pues, obviamente siempre en la localidad que están reportando debe de haber una persona, si bien no disponible, 24 horas, 27 días de la semana, por lo menos a dos horas de distancia para poder atender cualquier reporte que pudiera haber. Dentro de la misión, misión y objetivos de la empresa, ¿cuáles son los valores con los que tú congeneas más? La honestidad siempre con un cliente y el darle una solución que realmente le valga. ¿Qué procesos utilizan dentro de la organización para realizar sus puestos? Pues, la misma práctica te marca algunos roles sobre los cuales puedes definir el perfil de que estás buscando. Dar seguimiento a la información dentro de las estadísticas, el mantenimiento y la prevención, ¿forma parte de la mejora continua? Sí, como te decía, o sea, todo, digamos, esta parte de entrega y servicio en la tecnología de la información está basada en una serie de grupos de mejores prácticas que se llama Haití. Muchas organizaciones, obviamente, toman como base estas prácticas, no son determinantes, pero sí, obviamente, son muy buenos parámetros a seguir. Este tipo de prácticas, hablando de la teoría, infieren en la vida de los individuos, de la gente que está dentro de la organización. ¿Tú sientes que esta teoría ha formado parte de tu vida? ¿Has logrado implementar a tu diario vivir? Sí, sí, es algo que se puede aplicar a la vida, pero pues, obviamente, con sus particularidades, con todo. En tu equipo de trabajo, ¿has logrado identificar personas que no van muy con esta filosofía? Sí, pero creo que eso va más enfocado, es más por el tema de la personalidad de las personas, porque te digo, al final las prácticas que tenemos son parámetros a seguir. Después de todo, cada organización va, digamos, a customizar estas prácticas y las va a implementar de la forma que mejor les convenga. No sé si te haya tocado aplicar alguna estrategia para mejorar las habilidades de alguien de tu equipo. Sí, para mejorar las habilidades, sí, generalmente las organizaciones en las que he tenido oportunidad de trabajar, ya tienen estrategias preestablecidas y tienen caminos de crecimiento ya establecidos, y obviamente es algo que desarrollas ya con el ingeniero con el cual estás trabajando. Y en la cuestión de que necesites desarrollar cierta habilidad, que en el caso de que alguien no te esté dando un resultado y sea parte necesaria que él desarrolle cierta habilidad, ¿cómo lo resuelves? Pues, buscas cursos para, ¿cómo se llama?, para apoyar en esa parte, obviamente la retroalimentación es muy, muy importante, como te decía, lo mismo, no ser muy claro con las expectativas que tienes, porque me he topado que el 80% fácilmente de las desviaciones que he tenido ha sido porque yo no me he explicado bien o creo que estoy explicando bien mi punto, pero de pronto dejo algo a la deriva y de pronto como que eso puede, este, puede causar alguna desviación o algún escenario no esperado, ¿no? Entonces, gran parte de las problemáticas han sido de comunicación. Sí, sobre todo de comunicación, al menos en mi experiencia sí ha sido. ¿Qué otro tipo de técnicas motivacionales has descubierto que funcionan, tanto para tu área como para las áreas de bajo rango, digamos? Mientras más vean que tú tienes ese interés porque ellos crezcan, obviamente ellos también se van a comprometer con ese crecimiento. Es, de alguna manera, la autonomía de la toma de decisiones dentro del equipo de trabajo genera una confianza en el mismo equipo. Por ejemplo, una persona que sabe qué es lo que tiene que hacer, lo hace y solamente llega y te reporta. Tienes una persona también que llega y te dice, oye, perdón, te propone, ese es el segundo nivel, llega y te propone, oye, identifique esto, estoy pensando hacer esto, ¿qué opinas? Sí, no, ok, de acuerdo. El tercer nivel es, tienes una persona que ya identifica un issue, exacto, y te identifica un issue, identifica un plan de acción, aplica un plan de acción y solamente llega y te reporta, sabes qué, identifica este plan de acción, salió o no salió. Ok, entonces, ¿realmente toda esta metodología viene dentro del manual? No, o sea, no realmente, todo esto que te comento, ha sido parte de, obviamente, capacitaciones que he tenido, experiencias que he tenido, pero todos estos puntos no vienen como tal en la metodología crítica. Ok, estos conflictos que logras encontrar, puedes decir que son más de cuestiones técnicas que, de cuestiones organizacionales como entre los individuos, ¿crees que el conflicto que genera la circunstancia laboral infiere en la comunicación de equipo? Sí, definitivamente eso, o sea, el hecho de saber que puede ser acreedor a penalizaciones y demás, obviamente, siempre te pone a la ofensiva, ¿no? Pero, digo, al final, creo que no hay que perder de vista nunca el objetivo, que es, como te decía, entregar una solución y si hay penalizaciones, pues hay penalizaciones, o sea, al final, lo importante aquí es mantener la confianza del cliente y que, ¿cómo logramos eso? Pues, dándoles soluciones. ¿Alguna vez te tocó manejar a una persona difícil de tratar? Sí, sí, este, mira, digamos, en este rol que tengo ahorita, como te decía, no soy, mi perfil no es completamente técnico, ya. Entonces, llegas a una organización de muchos ingenieros donde conocen y demás, entonces, pues, de pronto tienen ciertas formas de retrasar la solución de algún incidente, ¿no? Por cualquier razón que ellos encuentren pertinente, se les da mucho eso, entonces, ¿tú de alguna forma tienes que darle de prontitud? Así es, entonces, yo tengo que buscar la forma de que ellos hagan su trabajo tan rápido como sea posible y, pues, obviamente, que no me quieran, este, venir a decir cosas que, pues, obviamente, en el caso, ¿no? Que si bien no tengo el completo contexto técnico, bueno, pues, sí, tengo bastante experiencia en todo, digamos, en todo lo que es el plano tecnológico. Entonces, los vas buscando por ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Digamos, este, supongamos, me dice un ingeniero, oye, ¿sabes qué? Es que tengo este, este tema está tardando, esta ejecución tarda mucho en base de datos. Ok, ¿y por qué? Ah, es que hay mucha información procesando. Ok, ¿cuántos registros ves? Mil registros. ¿Y quién te dijo que eso es mucho? Ah, no, pues, es que yo, no, o sea, a ver, búscate un registro de este tipo y vas a ver que hay más, o sea, que están procesando incluso más información y no hay un impacto, ¿no? Entonces, es como que tratarles de ir demostrando con ciertas cositas que no es tan fácil que te den la vuelta, ¿no? Ese es en un caso. Y en otras ocasiones, por ejemplo, el preguntarles, oye, este, me dice, por ejemplo, ¿está pasando esto? Ok, ¿y por qué está pasando por esto? Y de cada respuesta voy a ir dando una nueva pregunta hasta que, y si encuentro algo que no, que de pronto no hace sentido, pues es más fácil, ¿no? Y identificarlo. ¿Podrías llamarle a tu método para...? Un método socrático. A través de preguntas objetivas. Es correcto, es el método socrático, tal parte. Ok, bueno, tengo un par de preguntas más para concluir. ¿No se llega a desmotivar el personal con los cuestionamientos? Sí, mira, sí y no, o sea, de pronto sí me ha pasado, o sea, ¿por qué sí y no? O sea, cuando no encuentro nada, sí, como que de pronto el ingeniero se puede llegar a sentir un poco agredido, ¿no? Porque al final no confías en él. Pero, digamos, la mayoría de las ocasiones que me he visto en la necesidad de hacer eso, el ingeniero está buscando esconder algo y la verdad es que lo toman bien y te guardan, si bien no lo dicen, o sea, incluso notas en interacciones posteriores que guardan ya cierto respeto, ¿no? Por lo que estás diciendo y lo que estás pidiendo. Incluso, porque también es muy complicado, obviamente, al no tener un perfil 100% técnico, pues de pronto es muy fácil que caigan en él. ¿Y tú qué me vas a venir a enseñar? Sobre todo por el tema de heredad y demás. Entonces, pues, ya después de que pasan ese tipo, o sea, de que, digamos, les aplico el método socrático, incluso toman sugerencias en cuanto a la análisis, ¿no? O sea, oye, y buscan rebotar ideas conmigo, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Ya busqué por aquí, busqué por allá, ¿qué opinas? De alguna manera te ganas la confianza. Exacto. Entonces, creo que la resolución de problemas motiva. Exactamente. Y al final, como te decía hace rato, o sea, siempre es comunicación, o sea, obviamente aquí caemos en el mismo tema de las expectativas, ¿no? El ingeniero está buscando, esconderme, dando algo, esperando que yo no sepa en dónde buscar. Entonces, cuando se da cuenta que, pues, igual y que ya lo encontramos, este, pues, dices, ay, bueno, tengo que, o sea, cuando esté con él, sí tengo que trabajar y sí tengo que ser honesto en cuanto a lo que estoy haciendo. Y al final eso se transmite también al resto del equipo de trabajo. Incluso cómo pedir las cosas, ¿sabes? Porque obviamente en estas situaciones de alta tensión, todo el mundo busca que todo sea rápido y es obvio, pero no por eso vamos a dejar de decir cosas tan simples como un por favor, gracias, cuestiones de ese tipo, ¿sabes? Y eso también ayuda mucho a mantener al ambiente sereno en situaciones de alta criticidad. Ok. Pues, te agradezco mucho, José Antonio, por el momento que nos has brindado y toda la información que nos regalas en este momento es de mucha ayuda para saber que la mayoría de las relaciones humanas tiene que, tiene en su haber la comunicación y el trato con las personas. Ahora, manera de conclusión, la intervención psicológica en las organizaciones conlleva la evaluación del desempeño, tanto de las motivaciones como las prácticas o el ámbito laboral, ya sea de manera preventiva o correctiva, identificar las conductas inadecuadas es pertinente para la cohesión del equipo. A través de los métodos como el coaching, el empowerment, el mentoring, podemos potenciar las actividades de la organización y es indispensable entender cómo el líder de un equipo debe tener las habilidades para poder tanto promover a su equipo como motivarlos y llevarlos a un mejor desempeño, acoplando tanto de manera individual como acrecentar las prácticas organizacionales. Como conclusión, podemos ver que el líder debe de tener una amplia capacidad de comunicación para poder mantener el ambiente laboral de una forma sana y no importa que ese ambiente se genere dentro de un espacio físico. En la entrevista pudimos ver que el ambiente laboral se genera también a través de los medios y esa comunicación debe de ser asertiva en todo momento. Les agradezco mucho, hasta la próxima.